Bueno chicos como están, el día de hoy va a ser súper simple y gracias, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal Entonces lo más importante cuando empiecen el video ya saben si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo Por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana porque youtube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos Entonces teniendo la campanita activada van a poder recibir mis notificaciones Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana ¡Nos vemos! Bueno chicos como están, el día de hoy aquí en Chavelan chicos, vamos a continuar con... Aún no, un King chicos Acá hay un tipo abajo que no sé cómo sacarlo ahí la verdad Sería bueno sacarlo porque sería una nueva tienda Pero... Fíjense que no... Ah, pegué y rompió arriba algo pero... Pero... No hay nada No hay nada Tampoco, o sea... Tendría que tal vez pegarle desde arriba O sea, así... Pero no Ahora me di cuenta una cosa Esos monstruos que salen así como de... 500 patas Eh... Son... Eh... Monstruos que... Que salen al matar a otro monstruo O sea, por ejemplo al matar estas carabajitos normales Ya los conocíamos obviamente Eh... Se los voy a mostrar Eh... Eh... Para los ceros voy a ver... Quiero ver qué más hay... Ahora... Vamos a ver qué más hay... Esos no ya, si uno mata esas arañas no pasa nada O sea... No va a pasar absolutamente nada Cuando uno mata a estos escarabajos Fíjense, fíjense Empezaron a... A nacer Y ahí viene otro Y todos esos son los que van a nacer No lo entera, pero bueno No alcance a curarme O sea, ahí vienen más Porque son... Eran muchísimos Pues supongo que ya no hay más Vieron que... Esos estaban muertos Ah... Acá está Estaban muertos y... Hoy... Entonces... Supongo que... Ahora... En la tienda Acá yo veía como una especie de cosa que se iluminaba Que ven... Eso era esto King of... King Idols O sea... Un ídolo Pero no es un charm Eso ven... Como un ídolo... O algo por el estilo Entonces eso era... Lo que... Quería sacar Ya lo saqué Y... Ahora... Voy a tener que bajar nuevamente Subir nuevamente Y aquí me marca una escal... Una silla... A ver... Voy a ir... Un rato hacia arriba... Y después voy a volverme... Porque... Quiero solamente ver que... Aquí me marca una silla... No sé por qué... No sé por qué... Creo que esto es un jefe... Tal vez no es un jefe... Tal vez solamente es un bichote... Como que a veces... Piensas que tal vez... En un jefe... En esos tipos de cuartos... Uno piensa que... Aán... En un jefe... Entonces acá esta... Está estativa... Abandonada... Ah... Y acá había una silla... Ya marqué otra, si, fijen, 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 fijen Ahora, aquí había un agujero Voy a, quiero entrar, no me voy a salir Entonces aquí, yo prácticamente creo que va Ahora me caí O me tiré Y nunca saqué O nunca vi a ese tipo Fíjense que acá está marcado el camino Entonces Rinse Stairway, yo creo que voy a ir al Rinse Stairway Que es arriba Después voy a ver acá, la verdad que Pensaba verlo ahora, pero veo que ya lo reviste Ahora quisiera encontrar esa sombra mía Porque había una sombra, o sea, una dúplica mía, no una sombra Y me parece interesantísimo lo que vi con eso, la verdad Ahora, estos tipos Sí, son difíciles Entre comillas Porque la verdad que Tampoco es que sea, oh, qué difícil Aquí hay otro camino No, pero primero voy a centrarme en... Y hacia el otro lado Antes de bajar por ahí Entonces estos sí me van a molestar Prefiero tirarme así Matarlo La verdad que Son tan pesados esos bichos Que de repente De la nada salen Aquí tiene que haber un jefe Creo Creo Me salieron dos Ni siquiera uno, dos Me tiró el uno Ahora Como es un espacio más cerrado No No se rompió Fíjense Ahora Acuérdense que Si yo me llegara a sentar en una silla Pierdo el beneficio Así que Lo mejor es ni sentarte en una silla Pierdo el beneficio de estas dos vías Así que Es como un cine Y esa música que te ponen Es como Como rara, ¿no? Todo es raro en este juego Mejor dicho Que No es raro Al principio Los monstruos son Relativamente Normales Relativamente Relativamente Normales Y como que Bueno, ya Ok Y después Con el tiempo Va empeorando Y cada vez Te encuentras En su Veadas Más raras En serio Entonces Entonces Eh Y fíjense que De la nada Apareció O sea Estaba Yo no había No había nada Eh Y de la nada Apareció Esos tipos están Bastante oro 30 38 De oro Juntando Lo otro Bastante Bastante oro Ahora Claramente Entre más avances Más oro vas a necesitar Para comprar Cosas más caras Obvio Ese es mi Puto pensamiento Tramp Pas Ok Y esa hueá Es una Trampa Como que Una hueá De trampa Ahora Fijémonos Que estamos Muy cerca A esa Huevada De ahí Chicos Estamos muy cerca Ahí Ya está Eso de ahí Lifetime Pas Tiene que ser Autorizado Por decirlo así Por el Rey Ok Y que Hasta acá Llegamos Rhin Rampo O sea No hay más Parece Fíjense que no No hay nada Y es que Apareciera Como un Camino Pero No No hay nada Yo no veo Nada Voy a Voy a Yo abrí Ese Ahora el problema De aquí Es que Como mierda Me devuelvo Se puso lento Como mierda Me devuelvo Como Salgo De acá No hay nada O sea No hay forma Ah Tal vez Por ahí Claro La única forma Ahora Se puso lento El juego No sé por qué Voy a ver Uh Puso bastante lento No sé por qué motivo Se puso lento La verdad Como que este juego Tiene problemas De rendimiento En serio Tiene bastantes Problemas De rendimiento Y voy a tener Que cuando termine El episodio Siempre tengo que Van a empezar A cerrar El juego Antes Me parece extraño Porque de la nada De la nada No ha cambiado Absolutamente Nada Mi computador Y tengo Muchos problemas De rendimiento Ahora Por lo menos Estoy bastante lento Entonces Esas arañas Son pesadas Wow Son pesadas Pero ni tan pesadas O sea Creo que Me molestan Pero No tanto Ahora Estos son los entretenidos Que mutan Ahora Te ayudan bastante Porque A ver Esperemos que muten Porque te dan Más Te dan más Eh No No mutaron Te dan más Almas Eso si es una Pendejada Eso si es una Pendejada En serio No hay nada Ahí La pregunta Es Bajo O no Bajo Aña De puta Aún En esas Ocasiones Esas arañas Son unas Putas Maracas Porque No tienes Que hacer O sea Como Uff Reina arañas Negras O sea Que haces En ese caso Es la pregunta Que me hago yo No puedes hacer Absolutamente Nada Ante la araña Esa Que va Subiendo Y bajando O sea Puedes Pegarle Que es más difícil Claramente Yo no soy Todo un experto En esto Pero No necesito Sacar esos Geos La verdad Y que interesante Esa sombra De araña Que Como que piensas Que se te van a acercar Y como que En realidad No hay nada Y ahora Si Esto yo creo Que se van a Transformar Definitivamente Wow Un montón de arañas Si se van a Transformar De ahí Cometí el error Que cometo siempre Arañas Arañitas Arañotas Ok No Saltar No fue lo mejor No sé Si debería Conectarme O sea Volverme Por ahí Porque ven que ahí Lo único que estoy haciendo Es volverme Nada más Y no estoy Como revisando Realmente Lo que Debería haber Aquí En este sitio Así que voy a volverme Por acá Y voy a Seguir Revisando Araña y mierda Yo digo que no es tan Difícil No, no lo es Pero a veces Si molestan Bastante En serio Uuuu Que onda Que onda Esta wea En serio No Que onda Esa wea No puedes Pegarle Ven No puedes Pegarle Por delante Au Si que La única Forma De pegarle Es por atrás Pero se Dio vuelta No sé Si se fijaron Y se dio vuelta De nuevo Y se echa Para atrás Tú te echas Hacia adelante Y ella Se echa Hacia atrás Y automáticamente Cubre su espacio De riesgo Por decir así Me maté Una Solamente Para ver Que onda Pero Raro En serio Raro Bastante raro Aquí Aquí Tienes Las arañas Que si son Ok Estas son Cosas nuevas He recuperado Si se dan cuenta Algo De plata De lo que Me había gastado Anteriormente Supongo Que si me caigo No hay vuelta Atrás Eso es Ok 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 eso sí son unas putas baratas de mierda de mierda quieren enfrentarse a algo difícil enfrentense a ese tipo no te pega una vez y te quita cuánto tienes que mantenerte fuera del rango porque se mató difícil difícil yo lo tengo que bajar completamente no voy a bajar por acá tendré en estos 10 minutos el tiempo para llegar allá la pregunta que me hago ahora tengo que responderme esta pregunta en base a si quiero llegar con almas o no si quiero llegar con almas no voy a llegar a hacerlo en 10 minutos y aca si puedo sacar bastante provecho de la que esa tac es un ojo Ahora, esos no se van a transformar, y acá viene esta bajada de mierda que es bastante pendeja. Y aquí podría aprovecharme de la circunstancia porque van a renacer. Ahí viene. Ok, ok. Voy a pasarlo por encima porque ya sé que me va a costar mucho matarlos, si es que quisiera matarlos. Son bien difíciles, bien... En serio. No pensé que estuviera ahí mi sombra. Pensé que estaba más arriba. Muy bien. Ahora esas, sí, me gustan. Me gustan porque te dan... No son difíciles para nada. Y te dan bastante. Difícil que te toquen. Acá la pregunta es... En serio, ¿cómo la vas a matar? Wow. ¿Qué le vas a hacer para matarla? O te tiras y te tiras, o sea... Porque decidiste tirarte y decidiste tirarte todo lo que necesitas. Eh... O no sé, la verdad. Ahora, en este caso en especial es un poco diferente. Porque la tienes... La tenías más cerca. O sea, te ponen esa vía de arriba. O sea, ese agujero arriba para que... Puedas enfrentarte a ella de más fácil. O sea, siendo más fácil, por decirlo de alguna forma. Como que... Te lo ponen como que para que saltes, ¿sá? Para eso. Por el único motivo en que te ponen eso. Dicen ya, bueno, te vamos a dar la posibilidad de que puedas saltarla y matarla. Pero lo que no te dicen es que la hija de perra es bien complicada. Eso es lo que no te dicen. Entonces, más allá de que la saltes o no. Y esa maraca se da vuelta. Y sabés que ni siquiera puedes... O sea, ni siquiera es que puedas saltarla. He intentado saltarla ya dos o tres veces. Está bien pendeja la cosa. Uh, casi me caigo. Está bien pendeja la cosa. Ahí como que defendía algo. Yo me caí al agujero ahí porque... Saqué esa cosa de allá. Ahora está... Esta entrada... Yo no llegué... No llegué a venir. Ah, ahí está este árbol. Ese árbol es... Especialmente para eso. Se despertó la Eevee. Se despertó la Eevee. Hija. A mí me dijeron que cuando tuviera creo que ochocientas... Volviera. Creo que eran ochocientas. Puede ser, no sé. No me acuerdo. Me voy a pegar... A esta... O seiscientas... O quinientas... No me acuerdo cuántas, la verdad. estas jugadas salen en muy pocas partes y eso es lo que lo único que sé lo que sé es que te sirven para que ten una especie de bonificación de algo algo así vieron lo que hice? primera vez que me salen por acá se habían ya estoy con el maldito tiempo así que por allá no es porque por allá sale no sé cuántas son por por árbol en realidad son varias esas son más que esas no son así que eso chicos yo creo que ya los veo en un próximo episodio de unknown king y los quiero mucho saben suscríbanse, dejen like, comenten los frío, comparten el canal y abren la campana real ! ame